En otro tema, tiene que ver con la Guardia Nacional, quisiera exponer a usted, si me lo permite, presidente, una solicitud hecha por varios exmilitares a nivel raso y oficiales que cuentan con grado de estudios de nivel medio superior y superior y que tienen expedientes limpios durante el tiempo que estuvieron en la milicia y ahora como civiles. En su momento se retiraron por haber cumplido con el tiempo señalado en la ley, sin embargo, y con la efervescencia de la Cuarta Transformación, muchos de ellos manifiestan su deseo de volver a servir a la nación, específicamente en la Guardia Nacional. Estas personas se encuentran imposibilitadas por dos razones, una de ellas es porque el Reglamento de Defensa Nacional prohíbe el reingreso, toda vez que en el sexenio del expresidente Vicente Fox, el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García prohibió el reingreso a la Sedena. El segundo impedimento es la edad, la mayoría está entre los 31 y 40 años. La pregunta en concreto, señor presidente, es saber si de alguna manera pueden ser consideradas estas personas en su gobierno, toda vez que cuentan con una amplia experiencia y que en tiempos difíciles no tomaron caminos equivocados. Ellos están dispuestos a que se les revise todos sus expedientes y a ver si es posible. Es muy buena la propuesta y vamos a explorar qué se puede hacer. Hay una posibilidad, aunque hay que ver los reglamentos. Estamos integrando el Servicio de Protección Federal. Existe la Guardia que es para proteger a los ciudadanos, para proteger al pueblo. La Guardia ya tiene cerca de 100 mil elementos, la Guardia, y se están llevando a cabo acciones para tener una buena organización, para que opere con profesionalismo, con eficacia, respetando a los derechos humanos, que la tutele la Secretaría de la Defensa, es decir, que no se eche a perder, que no nos pase lo que sucedió con la Policía Federal Preventiva. Entonces, estamos cuidando mucho a la Guardia, mucho, mucho, mucho. Y al mismo tiempo se está creando el Servicio de Protección Federal. Ahora voy a eso, porque se están graduando elementos para la integración de este Servicio de Protección Federal, que es para cuidar instalaciones gubernamentales. Como antes todo era negocio, todo se contrataba con particulares. Entonces, había policías privadas que se contrataban para los servicios del mismo gobierno, al grado de que la Secretaría de Gobernación que tenía a su mando la Policía Federal contrataba servicios particulares para cuidar sus oficinas, había empresas también predilectas, como en todo, que tenían contratos con las secretarías del gobierno. Entonces, ahora el cuidado de todas las oficinas gubernamentales, que no es algo tan especializado, vamos a decir, en seguridad pública. La Guardia sí es para proteger a los ciudadanos, esto es para cuidar, también para proteger a servidores públicos y todo, pero no tan profesional, tan estricto. Este servicio de protección federal se va a consolidar, se va a fortalecer para que no tengamos en el gobierno que contratar a empresas o a policías particulares, sino se va a tener este propio servicio. Entonces, aquí en este servicio podrían muy bien los militares en retiro trabajar buscando un acuerdo para que sigan recibiendo lo que por derecho les corresponde, es decir, sus pensiones, la jubilación, incluso los servicios médicos, las prestaciones, y al mismo tiempo poder trabajar buscando la forma en el servicio de protección federal. Esto nos ayudaría muchísimo por la experiencia que ellos tienen. Además, no hace falta que sean jóvenes, pueden ser mayores a 65 años. Nada más recuerdo que los presidentes de los países más importantes del mundo, son mayores todos, eso los dejo de tarea, y están muy bien, están fuertes. El presidente China es una persona ya de más de 60 años, el presidente Trump también ya lleva como 70 y está muy bien, el presidente chino igual, la canciller Merkel también es grande, canciller de Alemania. Y ellos tienen mucha experiencia, los militares retirados podrían ayudar en esto. La protección federal se está creando, también se los adelanto, porque vamos a eso ahora, a un acto donde se están graduando más de mil para trabajar en este servicio. Pero como no podemos por la pandemia tenerlos a todos, creo que va a ser una ceremonia de 200 con sana distancia. Estamos haciendo esto también porque hay empresas, primero, no hay control. Hay muchísimas empresas de estas que ofrecen protección sin control y hay que poner orden. Desde luego, sin limitar que puedan seguir dando estos servicios, porque son complementarios, ayudan a que se proteja a la gente, que eso es lo más importante de todo. Pero también hay empresas que explotan a los trabajadores. Conozco casos de empresas que tienen contratos con dependencias de gobierno. Bueno, voy de gira y me encuentro a un vigilante, un informado, lo veo, ya lo agarro en el oído para que no lo vayan a castigar. Le pregunto, le pregunto, ¿cuánto ganas? Y me dicen, y hay unos que ganan salario mínimo y no tienen ninguna prestación. Trabajan para empresas que tienen contratos con el gobierno. Nosotros no podemos hacer eso, ese es otro asunto también. Aquí aprovecho para informar.